Que pedo chicas que se pescan ahora haciendo otro video de Black Ops Pues les voy a hacer un truco que pues vieron en la descripcion Que se llama como tener las armas en oro diamante todas En custom games Bueno lo primero que tienen que hacer es multijugador Muy bien entonces Necesitan picarle en A costv A costv Le pican a costv Y luego le ponen en Community Osea Aquí en community Aquí les voy a poner esto Entonces le ponen en Más popular Le pican en más popular Entonces que ya estén en más popular Le bajan a costum A costum games cuando están en costum games Mira Diamond Pistol Diamond Snipers Esa cosa esa cosa mira Vamos a jugar con Diamond Snipers Le pican Le pican Y lo que les va a decir Would you like to get the costum games lobby To load this game Le ponen Yes Le ponen en yes Y luego que ya esta aca Le ponen en Bueno Bueno ya lo comienzo Le pican start match Y mira Diamond Snipers No necesitan crear ninguna clase Ya te vienen así Mira aquí esta cargando Y pueden traer a tus amigos de que como tener Con que ya desbloqueas las snipers Snort Y todo ese pedo Bueno mira Esto Mira vamos a ponernos la Mira todos como La Y todo y ahora le pueden poner de que Miren Shoes class La SU Pues ahora Necesita suicidarte Bueno Ahora SU Mira Se cambia Parece que lo Estoy parando la camara Pero no mira Oro Y diamante Ok Ya se pude Puedes poner Metraeduras Pinsales Y todo Suscribanse para ver Más videos de Blanco Bye